Hola, ¿cómo están? Muy buen miércoles para todos. Bueno, aquí seguimos mirando un poco las perspectivas de lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana caracterizada como veníamos hablando con poco nivel de lluvia, solamente algunos eventos puntuales y aislados, lo poquito que se estuvo dando en la jornada de ayer, y no mucho más. Después a lo largo de la semana vamos a tener solo algunos eventos costeros en la provincia de Buenos Aires y mucha variabilidad térmica. Ahora vamos a empezar a ver el mapa de la jornada de hoy, un mapa que está prácticamente blanco en su totalidad, solo algunos pequeños sectores presentan algo de tiempo inestable, uno de ellos hacia el extremo noreste del país y el otro el extremo sur del territorio nacional, zona que, por ejemplo, en Santa Cruz puede llegar a presentar alguna lluvia, algún chaparrón en forma dispersa, alguna que otra nevada en la zona gorillerana de Chubut, el terrio negro de la parte sur de Neuquén, y no mucho más, el resto todo con tiempo totalmente estable, tanto en la franja central como en el norte argentino. Y solamente algo sobre el norte de corrientes y provincia de Misiones, que puede llegar a tener algún evento errático, aislado, bastante puntual y poco significativo. En cuanto a las temperaturas, bueno, hay una gran amplitud térmica el día de hoy, porque tuvimos mínimas muy bajas, y las máximas van a ser relativamente elevadas, sobre todo comparado con la jornada de ayer, hay un incremento térmico bastante generalizado. En la parte sur, hablamos de máximas que van a estar alrededor de los 16 o incluso hasta 18 grados, una franja central con valores que van a promediar entre 22, 24 y hasta 25 grados, y una parte norte con valores muy parecidos, 22, 24, hasta 26 grados, y precisamente Santiago del Estero son los sectores que pueden alcanzar las mayores temperaturas a lo largo de este miércoles. Cuando vamos al día jueves, vemos que el panorama sigue siendo el mismo, condiciones solamente de tiempo inestable en Chubut y Río Negro, el resto con características de tiempo totalmente estables, y lo de Chubut y lo de Río Negro es muy poquito, muy aislado, bastante débil, nada demasiado significativo para la jornada de mañana, algunas lluvias, algunos chaparrones dispersos, que podemos llegar a tener a lo largo del día jueves. Esto podría llegar a extenderse a la zona cordillera, fíjense que hay apenitas la zona sur de la cordillera de Neuquén y la cordillera de Río Negro, con algunas que otras nevadas aisladas, y el resto absolutamente nada de nada, ni en la zona pampeana, ni en la región puyana, ni NEA, NOA, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, con las mismas condiciones, tiempo totalmente estable para toda la región. Cuando vamos a mirar las temperaturas, vemos que mañana todavía va a quedar un remanente de aire frío, no tanto como en el día de hoy, pero todavía queda aire frío sobre Buenos Aires, Entre Ríos, parte de Uruguay, y después el resto van aumentando las marcas térmicas. En la parte sur, valores mínimos que van a estar rondando entre 2 y 3 grados bajo cero en la parte costera, perdón, en la parte cordillerana, mientras que en la zona costera van a estar entre 3, 4 y 5 grados, pero sobre cero, entonces me perderás un poco más altas en la costa de la Patagonia. Franca central, promedios entre 6, 8 y hasta 10 grados, pero algunos puntos de Buenos Aires y de Entre Ríos, junto con Uruguay, todavía pueden rondar con temperaturas en el orden de los 4, 5 grados. Así que ya mañana no se esperan heladas, pero todavía alguna temperatura baja podemos llegar a tener. Con respecto a la parte norte, bueno, también los valores van a promediar entre 6, 8 y hasta 10 grados de temperatura mínima, solamente Formosa y Salta, pueden tener un poquito más en el orden de los 12 o 13 grados de temperatura mínima para mañana por la mañana. Luego por la tarde, aumento térmico respecto a la jornada de hoy. La parte sur es la única zona que queda igual, con valores máximos entre 14 y 16 grados. Una franja central con valores entre 22, 24 y hasta 26 grados. Y una parte norte entre 24, 26 y hasta 28 grados, las temperaturas más altas que podemos llegar a tener mañana en hora de la tarde. Sigamos avanzando, vamos al viernes, y ahí aparece algo de tiempo inestable solamente en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Fíjense qué poquito lo que podemos llegar a tener, solamente algo costero y nada más. El resto, todo con tiempo totalmente estable, tanto en la parte sur como también en la zona central, salvo la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Y nada más, el resto, nubosidad variable, algo de tiempo inestable, pero nada de lluvias concretas. Y en la parte norte, tampoco, tiempo totalmente estable. A esto se le suma Brasil, Paraguay, Bolivia, que también van a seguir con características de estabilidad. El día sábado, bueno, ya ahí el mapa se transforma directamente todo en blanco, salvo por algún evento que encima es baja la probabilidad, ahí en la zona cordillerana de San Juan, el resto todo en blanco, absolutamente blanco, incluso hasta el sur de Chile, con condiciones de tiempo totalmente estable. Sur, centro y norte, lo pasamos rápidamente porque no hay nada para mencionar, salvo eso que se ve en la zona cordillerana de San Juan, que es mínimo y con baja probabilidad de que ocurra. Así que la verdad que las chances son realmente muy bajas de tener algo de agua durante el día sábado. El domingo, ahí empieza a aparecer algo más en la zona cordillerana, un poquito más contundente, no es tan débil y tan aislado como lo de San Juan, pero igual, está todo más volcado al lado chileno que al lado argentino. Del lado argentino tendríamos solamente en el norte de Chubut, algo en Río Negro y el sur de Neuquén. Y nada más, el resto todo en blanco, tanto en la franja central como en el norte argentino, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, también con características de tiempo totalmente estables para el próximo fin de semana, el día domingo. Así que las condiciones van a ser totalmente estables de aquí hasta el próximo domingo. ¿Cuándo puede empezar a cambiar un poco la situación? Bueno, el lunes tenemos algo de tiempo inestable, es un frente frío, empieza a avanzar por la parte sur del área pampeana, que empieza a provocar algunas lluvias, algunos chaparrones, sobre el sudoeste de Buenos Aires, sobre el centro y norte de la provincia de La Pampa. No es mucho, pero bueno, por lo menos corta, con esta racha de días consecutivos de tiempo totalmente estable. En la parte sur no hay nada, salvo Islas Malvinas, con algún chaparrón. El resto está todo del lado chileno. Algún evento en Tierra del Fuego, no mucho más, pero después todo que se puede llegar a dar va a estar del lado del sur de Chile. En la Patagonia, absolutamente nada. Y después vemos ese frente avanzando ahí por la zona del sudoeste de Buenos Aires, norte de La Pampa, pero sin pena ni gloria, porque es un frente bastante debilitado, con algún chaparrón disperso. Vamos a ir viendo esto, cómo se va afianzando o no, a medida que van pasando los días. Y en la parte norte, tiempo totalmente estable. Es más, cielo con poca nubosidad para el próximo lunes en el norte argentino, y empiezan a aumentar otra vez las temperaturas. Después de un fin de semana frío, sobre todo el sábado, después ya el lunes y martes empiezan a aumentar las marcas térmicas. Y justamente hablando del martes, cuando pasamos al martes, fíjense que el frente no va avanzando de sur a norte, no va barriendo con todo el país. Ya vemos otro núcleo de inestabilidad allá por el norte. En la zona central, prácticamente nada. Muy, muy complicado todavía. La región no se termina de activar los fenómenos de lluvia. Empiezan a pasar los frentes y todavía no activan. No hay mucha carga de humedad en la franja central. Y bueno, y por eso las condiciones que siguen siendo bastante debilitadas. En la parte sur, prácticamente nada. En la zona central, solo nubosidad, tendríamos que decir, porque por lo menos por ahora, esperemos que después, en las próximas actualizaciones, esto vaya mejorando, pero por lo menos por ahora, solo será nubosidad. Y en la parte norte, tenemos algo para corrientes, misiones, y el este de Formosa, que no es demasiado, pero bueno, por lo menos, algo de tiempo inestable. Hacemos el resumen total, los siete días en un solo mapa, y la verdad que, es un mapa muy pobre. Tenemos lo del frente del próximo lunes, en el sur de Buenos Aires y norte de La Pampa, algo para el noreste argentino, que parte es hoy y parte es la semana que viene, y algo en la Patagonia, que va a tener repartido de aquí hasta el final de la semana, con algunas lluvias, algunos chaparrón dispersos en Tierra del Fuego, en Islas Malvinas, en Santa Cruz, en Chubut, no mucho, bastante aislado, algo en la zona cordillera también, lo de La Pampa y Buenos Aires, que fue lo que mencionamos recién, y lo del norte argentino, que bueno, hay una parte que es hoy, y otra parte que será la semana que viene, con algunos eventos bastante dispersos, bastante aislados, y poco significativos. Así que, como pueden ver, el panorama en este final del mes de septiembre no es para nada alentador. los primeros cinco días de octubre, acá, bueno, vemos un poquito menos, pero ya les voy anticipando que los primeros cinco, seis días de octubre por ahora no tienen demasiada actividad, y recién a partir del 10, 11 de octubre se empiezan a ver algunos núcleos un poco más inestables, que esperemos sean los que empiecen a poner punto final a esta interminable sexta. Con este panorama me despido, nos reencontramos más tarde para seguir ampliando toda la información, que tengan una excelente jornada.